El mundo está más cerca desde el Caribe Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias Es momento de la información económica El dólar rompió la barrera de los 3.700 pesos por primera vez durante el 2021 La divisa estadounidense se cotizó 41 pesos frente a la tasa representativa del mercado del día que fue de 3.600 pesos El dólar continúa subiendo en la bolsa de valores de Colombia Y en la mañana registró un alza de 24 pesos y se negocia en un precio promedio de 3.729 pesos Muy cercano a la barrera de los 3.800 La tasa representativa del mercado definida para este martes fue de 3.705 pesos Las razones por las cuales está sucediendo esto son varias Entre ellas tenemos el rebrote fuerte que está teniendo la pandemia alrededor del mundo Que indudablemente genera mucha incertidumbre con la posibilidad de un nuevo cierre de la economía en grandes partes del mundo Ahora listas aseguran que habrá que esperar el avance de los contagios Y las medidas que se tomen respecto a esto para ver si el mercado se mostrará desconfiado Y habrá un incremento mayor del dólar en Colombia El fantasma de un brote inflacionario alrededor del mundo causado por la misma pandemia Que llevaría posiblemente a que las economías desarrolladas, entre ellas principalmente la de Estados Unidos A empezar a subir su tasa de interés Lo que haría atractivo llevar dinero hacia los Estados Unidos Jalonando dólares de todas partes del mundo hacia la economía americana La semana anterior la moneda extranjera ganó 113 pesos debido a riesgos de nuevos confinamientos Por brotes de COVID-19 y la discusión de la reforma tributaria en Colombia que llevaron a esta tendencia Pese a que turistas han cancelado reservas por las restricciones en las principales ciudades del país Cotelco se reinventó con la creación de paquetes turísticos sin salir del hotel La idea es que durante la Semana Santa la ciudadanía se pueda distraer sin poner en riesgo su vida ni la de su familia Pese a la restricción en algunas ciudades, Cotelco, gremio de los hoteleros en Colombia Espera que esta semana los hospedajes tengan una ocupación del 50% Solamente va a poder utilizar durante esta Semana Santa cuatro días a la semana la playa Son los días lunes, martes, jueves y sábado Podrá utilizar esos días, los otros días la invitación es hacer actividades en el hotel El representante de este sector recordó que si bien Santa Marta enfrenta un pico alto de contagios Desde los hoteles afiliados hay toda una logística y protocolos para proteger la salud de los huéspedes Y prevenir la propagación del virus El sector hotelero y turístico está comprometido con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad Entendiendo que la salud pública es prioritaria Entendiendo que la salud pública es lo que requerimos ahora en este momento Sin embargo también paralelamente la reactivación hotelera y turística y la economía Juega un papel fundamental para el bienestar, la tranquilidad de todos El llamado del gremio a quienes decidan viajar a otras ciudades Es mantener las medidas de bioseguridad y en la medida de las posibilidades quedarse dentro de los hoteles Según datos del Banco Mundial La economía en Colombia crecerá 5% durante el 2021 Aunque el porcentaje es representativo Aún sigue por debajo de países como Panamá, Perú, Argentina y Chile Un reporte del Banco Mundial reveló que la economía colombiana crecerá un porcentaje representativo Aunque todavía muy por debajo de otros países Según ese organismo, Panamá y Perú son las economías que más crecerán este año en Latinoamérica Llegando probablemente hasta 4.4% de expansión Aunque advirtió del previsible aumento de desigualdad entre países Y elevado endeudamiento por la pandemia Los pronósticos que publicó el Banco Mundial Son ligeramente más optimistas que sus últimas previsiones En las que hablaba de una expansión del PIB del 4% para este año Y se conoce tras el desplome del 6.7% en 2020 En ese marco, Panamá y Perú son los países que experimentarán un mayor crecimiento económico Del 9.9% y 8.1% respectivamente Le seguirán Argentina con 6.4% Chile con 5.5% y Colombia con el 5% Todos ellos por encima de la media regional Mientras que Brasil y México, las dos mayores economías harán un 3% y un 4.5% respectivamente Durante febrero y marzo la confianza de los consumidores subió 33,3% Analistas creen que esta cifra podría descender por posibles confinamientos en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Medellín Que atraviesan por un tercer pico de la pandemia En línea con el levantamiento de las medidas restrictivas en las principales ciudades del país En febrero y marzo volvió a subir la confianza del consumidor Luego de una recaída en enero por cuenta de los cierres El DANE reveló que el dato fue de 33.6% para febrero Frente a 31.9% de marzo Según Juan Daniel Oviedo, director de ese departamento estadístico Esto obedece principalmente a las mejores expectativas económicas de las familias para el país y sus hogares Precisamente en las 23 ciudades y áreas metropolitanas El 58.3% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges Sostuvo en dicho periodo que la situación económica de su hogar era peor que la registrada 12 meses atrás Y para el 31.0% era igual Al preguntar sobre cómo será esta situación dentro de 12 meses El 43.7% dijo que será igual Y el 38.6% sostuvo que será mejor Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy El dólar cerró hoy en 3.705 pesos con 85 centavos El euro cerró en 4.387 pesos con 50 centavos El petróleo, referencia Brent para Colombia El precio del barril cerró en 64 dólares con 5 centavos El café en la bolsa de Nueva York cerró en un dólar con 22 centavos Y antes de una pausa, el dato Durante la pandemia por el coronavirus Los colombianos gastaron más de 26 millones de pesos en leche y sus derivados Las exportaciones de los productos lácteos tuvieron un aumento del 38% Lo que generó ganancias por el orden de los 27 millones de dólares a este gremio ¡Gracias!